hola buenas tardes fijaos la nevada que nos está cayendo y fijaos cómo está la mesa y la silla del albergue de san francisco el más antiguo de sierra nevada una auténtica maravilla bueno pues la ruta costa de 13 kilómetros y hemos hecho solamente dos porque hemos aparcado en vez de en la zona habitual que se empieza a caminar hemos aparcado aquí cerca 2.200 en la carretera que va a la mora pero que está mucho antes ya que están mis compañeros de ruta valentina cristian y dani hemos hecho los kilómetros son 13 nos quedan 11 y a partir de ahora hemos hemos comido un poquito hemos descansado dentro del vivac del refugio vivas del albergue san francisco y a continuación vamos a introducirnos vamos a penetrar en el bosque en el bosque maravilloso estamos en los campos de otero y neva nieva sin cesar como podéis comprobar una auténtica maravilla perdona hoy es 5 de abril si no me equivoco no martes 5 de abril pues estamos en primavera y está nevando como si no hubiera un mañana fijaos qué maravilla qué cantidad de nieve en plena primavera qué paisaje más idílico impresionante y encima como es martes porque estoy de vacaciones pues no hemos encontrado a nadie en todas las rutas voy a sacar el fútbol aquí un poquito mucha nieve mucha mucha nieve constante como en un cuento de hadas bueno pues nada seguimos con esta ruta disfrutando a tope estas nieves primaverales son maravillosas ya que ha nevado tampoco en invierno pues ahora nos toca remontar y disfrutar dani ahí poderoso con su postura de grulla y bueno pues ya está seguimos con esta ruta muy buenas tardes y recordad que estamos en andalucía en el mes de abril nevando a mansalva andalucía sierra nevada parque nacional de sierra nevada además allí el sueldo me ha llegado mucho más abajo el paraíso existe fijaos como nieva muy buenas tardes nos vemos otro día pero nosotros seguimos disfrutando de la nieve hoy 5 de abril hasta luego